Cada año enfrentamos nuevos retos y objetivos. Dedicamos nuestros esfuerzos a su cumplimiento, por lo que es necesario reconocer cada logro alcanzado. Con el primer informe anual de actividades, el director de la Facultad de Medicina, el Dr. José Rodolfo Cruz Acosta, se presenta en este evento donde buscamos acercar e informar a la comunidad estudiantil de Campus Universitario Siglo XXI sobre las actividades académicas y administrativas que se han concretado favorablemente gracias a una actitud diligente, laboriosa y optimista ante el futuro.